La gran venta de Imperial Valley Auto ya está en marcha. Ven y experimenta la diferencia. Con más de mil carros disponibles, más de 300 vehículos de segunda mano en stock, uno de los inventarios usados más grandes de California en un solo lugar y con alguno de los precios más bajos en todo el sur de California. Aquí en Imperial Valley Auto. ¿Mal crédito? ¿No crédito? ¿Primeros compradores? ¡Son bienvenidos! Te esperamos en Imperial Valley Auto con algunas de las mejores ofertas en el suroeste. Visita Imperial Valley Auto hoy mismo y experimenta la diferencia. ¡Gracias!